Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy a las flores no se ven donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solomeos y a nadie entrega chocolate Pero me niego a renovarles mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirme la puerta, escribite poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarles mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribite poesías Amar como antes Eres justo como te soñé Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua, amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribite poesías Amarte a la antigua, amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua